Miren este video. Que están en sus camionetas repartiendo billetes. Ustedes son los que deciden este 27 de octubre que te lo quieren. Un abrazo. En hablar de la creación de políticas que crean aún más desigualdad social. Y después de haberlo utilizado. Después de él ganar enemigos. Después de él exponerse públicamente. Después de recibir todo tipo de burlas por parte de los colombianos. A costa de defender el uribismo. Este partido político le da la espalda y lo desecha. Como lo dijo Miguel Polopolo en el video. La clase política que ganó en Tolú son los mismos del Centro Democrático. El señor José Chacid avalado por el Centro Democrático. El cual fue escogido por encima de él. Por la caza guerra. Son los mismos que van en camionetas comprando votos. Haciendo la política tradicional que tiene asumido a Tolú en la pobreza y en la miseria. Así le paga el diablo a que bien le sirve. Pero de cierta u otra manera me alegra que Miguel Polopolo se haya dado cuenta. A cuáles personajes defiende. A unos personajes que por años han acabado a Colombia. Corruptos que lo único que hacen es utilizar a las personas para llegar al poder. Y una vez estando allí. Se olvidan.